¡Hola! Bueno, vamos a salir, vamos a bajar a la plaza. ¡Hola! Daban lluvias hoy, pero mira, hace sol, hace sol aquí en Torojón. Aquí vienen Cintia y Ana. Entonces, vamos a bajar a la plaza. Bueno, estamos llegando. ¿Dónde van a estar? Aquí están. ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, aquí estamos con Vince. ¿Qué tal estás, Vince? Hola, Gordon. Estoy súper bien, gracias. Me alegro, me alegro que estés súper bien. ¿Y qué tal? A ver, Vince, tú has venido tres veces al curso, ¿verdad? Sí, esta es la tercera vez que estoy aquí. ¿Y por qué vuelves tanto? Porque los amigos, los españoles, las lesiones, la cultura, la comida, para mí es todo. ¡Pues qué bien! Pues muchísimas gracias por volver, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Blanca! Entonces, ¿qué planes tienes hoy en las clases? Pues un poquito de todo. Depende de cada grupo. Un poquito de subjuntivo, pero siempre en un contexto de conversación. Un poquito de... Sí, expresarnos, hablar de nuestros gustos, hipótesis, un poquito de cultura también, ¿por qué no? Y el resto, pues lo que salga en la pizarra, coloquial. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y qué opinas de los grupos? ¿Cómo los ves? Pues bien, están muy motivados, están muy motivados, muy bien. Además, están desde el primer día muy unidos. Están haciendo muchas cosas juntos, sí. Entonces, eso es muy agradable de ver. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Nada! ¿Cómo ves tu español ahora, después de tres veces en el curso? Mucho mejor, mucho mejor. Pero en la mañana necesito un poco de tiempo para despertarse mi cerebro. Sí, necesitas un café, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Vincent, muchas gracias por la entrevista y luego hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!